El pasado 5 y 6 de octubre estuvimos en el tercer simposio de equidad de género en el campus principal. Hablamos con los expertos quienes nos contaron de cómo se puede hablar de equidad de género desde la economía. Esto nos dijeron. Es importante abordar el tema de equidad de género desde la economía, entendido a partir de las políticas públicas que pueden surgir desde los gobiernos locales, desde los gobiernos departamentales, nacionales, con el fin de poder tener estas políticas desde el ámbito económico para lograr insertar a estas mujeres en el ámbito, en el mercado laboral, con la posibilidad de poder llevar un ingreso a sus hogares, con la posibilidad de poder desarrollarse dentro de la labor para la cual se han capacitado. Cuando hablamos de economía tenemos que pensar en comercio, en el intercambio de bienes, productos, pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta bajo qué condiciones es que se desarrolla en este intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nos desarrollamos y nos vamos vinculando en los centros de trabajo, porque ahí es donde tiene sentido todo este asunto de producción de bienes y servicios. Eso quiere decir que hay que ver el mundo de distintas miradas y entender qué distintas formas de entender los centros de trabajo. También se llevó a cabo el lanzamiento del libro Economía, Género y Academia, una conversación pendiente. Y esto fue el tercer simposio de equidad de género. Nos vemos en una próxima ocasión.